Buenos días, mi nombre es Araceli Sánchez y Cler, y les voy a hablar sobre las teorías de la motivación. El proceso de la motivación principal es... Es que tú te equivocaste, por eso lo callé. Porque es que sabes que así no van a cuidarme ayer. Me queda muy lejos, y yo no tengo que escalar más.